Una historia de esperanza y triunfo tiene conmovidos a los amantes de las películas de Disney. Este nuevo filme muestra el camino de fe de una joven desde los barrios pobres de Uganda hasta convertirse en una campeona internacional de ajedrez. Efraín Graham de CBN News nos muestra la reina de Cadway. La historia de Fiona Mutesi es tan conmovedora e inspiradora. Hollywood viajó a unos suburbios en Uganda para contarla. Diría que se trata de un milagro. Eso es lo que sentimos. Definitivamente. Tengo la certeza de que es como un milagro porque hay cosas que uno no llega a comprender. El inexplicable ascenso de Fiona a campeona de ajedrez empezó en esta casa, en Catue, donde Robert Ketende dirige un ministerio recreacional infantil. Como una niña hambrienta de nueve años, Fiona se paraba afuera, observando entre las bendijas. Robert la invitó a entrar, le dio de comer y le empezó a enseñar a jugar ajedrez, a pesar de que ella ni siquiera sabía leer. Siento que todo lo que ha sucedido es a causa de Dios, quien ha estado detrás de todo. Así que, ¿él tenía planeado esto para ti? Joseph, ¿por qué te lo dejaste ganar? No lo dejaste. Ella quiere tu bisop. ¿Qué que estoy viendo no puede ser verdad? El reconocido actor de Hollywood, David O'Gelobo, interpreta a Robert. Robert, usted se desaparece en sus roles, desde un asesino en cautividad a Martin Luther King en Selma. ¿Qué tan fácil fue convertirse en Robert? Nunca es fácil, porque trato de buscar papeles difíciles. Siempre trato de hacer cosas que me asusten, y esto me asustó, porque cómo interpretar de forma interesante a un buen hombre, y él es así indiscutiblemente. Yo sé que usted es un hombre de fe. ¿Qué tan importante fue la fe en este relato? Creo que esta es la dirección para él. El amor sacrificial está obviamente ejemplificado en la Biblia, y esto es un atributo que admiro mucho en las personas. Y hay una disposición como la de Cristo en Robert. La actriz ganadora del Oscar, Lupita Nyong'o, interpreta a Harriet, la mamá de Fiona. Usted lloró después de leer solo 10 páginas del guión. ¿Qué la hizo llorar? Bueno, porque era un script como ningún otro. El guión no era como otro que haya visto. Era un relato motivante de África, justo en la frontera con Uganda, y era una historia verdadera. Y esto fue tan hermoso para mí. Y Harriet, de la cual se escribe, era formidable. Hizo todo para mantener unida a su familia. Mira Nair es la directora del filme. David fue su primera opción para trabajar. ¿Por qué? Por varios motivos. Busco excelencia, y he seguido a David Oyelowo en todas las películas que ha hecho. Y con la reina de Cadway, hubo dos razones. La primera era que se parecía mucho al verdadero Robert Catende. Y la segunda, porque él es hijo del continente. Y siendo hija del continente, quería tener absoluta autenticidad. Es por eso que David y Lupita, afortunadamente, son fidedignos y artistas fantásticos de Hollywood. Pero también descendientes de África. Y el punto de partida para usted, Lupita, era su pasante. Sí, lo fue. Ella lo fue. En realidad, ella es como una hija para mí. En realidad, la vi crecer. ¿Alguien de Cadway se ha convertido una persona de la ciudad? No pienses sobre esas cosas, Fiona. ¿Por qué no? Porque si lo haces, si lo haces, te vas a desprender. Para los niños de Cadway, la vida de Fiona les da esperanza. En un lugar donde la esperanza es que haya una peluria. Efren Graham, CBN News, Toronto.